Hoy te enseñaré cómo puedes conseguir esta fabulosa máscara de agua totalmente gratis de Monster Cat. Pero en primer lugar, para conseguirla, lo que tienes que tener es este peluche limitado que ya había salido anteriormente. Así que checa tu inventario para ver si lo tienes, ya que ese es tu pase de entrada para poder conseguir la máscara. Y bueno, este limitado saldrá a las 2.45 horas este, así es. Y pues bueno, cuando sea esa hora vamos a entrar a este juego y vamos a tener que hacer un quest para poder conseguir esa fabulosa máscara de agua. Solamente hay 1.500 copias, así que bueno, tienes que ser muy rápido. Así que yo te recomiendo que entres lo más pronto posible a el juego para que seas de los primeros en empezar a hacer el quest para poder conseguir esta fabulosa máscara. Que vean, así es como se te vería, está súper épica. Así que bueno, ahora sí, disfruta esta máscara de agua totalmente gratis. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete. Recuerden que mi nombre es Clau con premios gratis limitados en Roblox. Nos vemos hasta la próxima, chau.